... ...algunos museos han sacado hoy sus redes a la calle para atrapar al público. Son las puertas del arqueológico en Madrid, que no es precisamente uno de los más visitados. Cada año pasan por sus salas unas 200.000 personas que además de sorprenderse por algunos de sus fondos... ...se sorprenden también con las nuevas actividades, presentaciones audiovisuales... ...conferencias e incluso conciertos. Fuera de los museos se han visto más colas de las habituales... ...y es que muchos en su día internacional han abierto sus puertas con entrada gratis. Hoy sí, pero cualquier otro día sirve también para descubrir lo que guardan los cerca de 1.500 museos que hay en nuestro país. Hay gente sin mercancías por ruas, plazas y vías. ...y se hacen tratos con Italia, Flandes, Portugal y Francia. Así han empezado hoy la lección de historia a estos escolares. Un viaje por los oficios medievales, el arte, la industria de estilo y la imprenta que recuerdan la importancia económica de esta villa. Y es que aquí, en los siglos XV y XVI, tomó carta de naturaleza la letra de cambio. Y hay más. En esa época, Madrid tenía sólo 18.000 habitantes y Medina del Campo llegaba hasta los 20.000. Los museos deben de ser, y es mi opinión, deben ser espacios vivos, sobre todo, con muchas actividades... ...y con, no solamente encaminadas a la investigación de sus fondos, que es una tarea muy importante... ...sino también actividades de tipo didáctico como las que estamos realizando hoy. Los escolares han visto de cerca obras de Juan de Juni, libros como este, que se adelantaron incluso a las teorías de Descartes... ...y esta escultura de alabastro del XV, en honor de un obispo que fue el preceptor de Enrique IV. Pero seguro que lo que más les ha gustado es escribir con plumines de metal, imitando a los escribanos de siglos atrás. Lo que más me ha gustado son los libros, cuando hemos escrito con pluma y nada más. En clase te aburres más, porque tienes que hacer trabajos y eso, y aquí te diviertes más porque hay muchas cosas por ver. Y qué mejor para terminar la visita al Museo de las Ferias, que hacerlo con una foto vestida de berkader.